Yo creo que es un error el demandar un derecho con el uso de la violencia, creo que todas las protestas deben ser pacíficas, no a la violencia. Ahora se han venido dando estos actos de violencia que antes no se presentaban. Diría yo que es un fenómeno nuevo que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno, por eso hasta desconfío sobre su autenticidad, porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación, luchar por la justicia, siendo un rebelde sin causa. No veo bien el que se use la violencia, no debe de ser esa la bien. Hay que protestar y hay que manifestarnos y hay que participar, pero sin violencia. Todo eso en vez de ayudar a los movimientos o a las causas las afecta, por eso hasta me da desconfianza. Ya ven que suele pasar que los extremos se juntan, se tocan. Los veo muy conservadores estos movimientos, muy conservadores. Quizá porque yo tengo otra formación, pero en el caso del Movimiento de las Mujeres, para mí es José Fortice Domínguez y es Leona Vicario, Carmen Serrán, doña Rosario Ibarra de Piedra, como encapuchados o encapuchadas. Entonces, sí hay que estar pendientes, pero también no caer en la trampa de la provocación, por eso, sacarle la vuelta, porque también estos movimientos conservadores lo que quisieran es que nosotros reprimiéramos, usáramos nosotros la fuerza. Están provocando y provocando, provocando, pues se van a quedar con las ganas, no vamos a caer en ninguna provocación, porque si se tratara de un movimiento realmente transformador, lo que se busca es tener la simpatía del pueblo. Por ejemplo, una guerrilla, por ejemplo, siempre se apoya en el pueblo, puede ser que la acción militar la lleven a cabo un grupo, pero cuentan con el apoyo de las comunidades, de los pueblos. Hay una base de apoyo, si no, no podrían triunfar y han logrado triunfar las guerrillas. Bueno, muchos gobiernos se constituyeron de esa manera, movimientos revolucionarios, con el apoyo del pueblo. Pero acá no, aquí parece que lo que se busca es no tener apoyo popular, apoyo en el pueblo, porque así no van a tener simpatías. Hay que ver qué es lo que está detrás. Porque hace unos dos años, cuando empezó el movimiento feminista, muchas mujeres participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas conservadores sólo para afectarnos a nosotros, sólo con ese propósito. Entonces, ojalá haya manifestaciones, pero pacíficas y está garantizado el derecho de manifestación, de libre expresión. Hay libertades en el país. Hay libertades en el país. Gracias.